bueno estamos muy contentos vinimos a hacer seguimiento a la obra de la reconstrucción de la vía principal de bonda la que va hacia el curval y vemos que va en una ejecución del 53% esta obra fue una obra que vinimos a darle inicio pero antes concertamos con la comunidad el pues de dónde a dónde iba iba a hacer esta obra y va por tres kilómetros están reconstruyendo tres kilómetros de esta vía principal que tanto bien hace a la ciudad de santa marta y estamos beneficiando alrededor de 5.000 personas directamente sin contar con los turistas y bueno los amarios que desde diferentes partes de la ciudad vienen a disfrutar de la belleza de bonda así que como siempre lo hemos dicho nos caracteriza honrar nuestra palabra cumplir los compromisos que concertamos con la comunidad y hoy estamos demostrando que esta vía va en un muy buen avance y esperamos que hacia finales del mes de agosto podamos entregarla si sigue en este mismo ritmo y lógicamente desde la gerencia de la edus deben hacerse seguimiento estricto para que no decaiga el avance que ya tiene como saben el proyecto que con el gobernador estamos sacando adelante para solucionar el problema desabastecimiento de agua en la ciudad la planta quedará en el curval entonces eso lógicamente va a generar más beneficios para todo este sector es una planta que debe demorar aproximadamente unos tres años o tres años y medio en su construcción aprovecho para decirles como ustedes saben el convenio es tripartito alcaldía gobernación ceniz el el contrato como tal de la consultoría para el proyecto desde el año pasado el proyecto terminó la interventoría lo aprobó lo enviamos como era nuestra obligación al ministerio de vivienda y al dnp para que haya constancia que lo que lo terminamos y estamos ya terminando desde la alcaldía los términos y las condiciones y los pliegos para salir a la licitación de este importante proyecto para la ciudad entonces precisamente tienes tú mucha razón los bonderos saben tienen en su cabeza que aquí en el curval va a quedar esa planta y saben el beneficio que se va a generar